He visto las noticias, lo que he visto en la televisión, pero sí, estaba muy dañada la ciudad. Los saqueos, sí. Justamente a propósito de los saqueos, desde la distancia, desde acá, apreciamos que hay un desorden total. No se puede entender cómo el gobierno de Estados Unidos, que parece ser uno de los países más ricos, más poderosos, más avanzados, más ordenados en el planeta, no han podido organizarse para enfrentar esta catástrofe que además fue anunciada. Yo no sé cuál es la apreciación de los mismos norteamericanos. ¿Se ha podido conversar con la gente en la calle? ¿Cuáles son los comentarios de las personas en televisión? Mira, no sé, yo no sé si vi tanto caos. Había mucha policía, mucha policía dando vueltas, tratando de regular la situación. Pero es tanto, tanto el daño que no dan abasto. María Eugenia, tú como enfermera, hay algunas informaciones que están apareciendo a través de la prensa americana que hablan de que los hospitales están sin luz, de que el agua está contaminada, de que muchos de los enfermos mueren por falta de asistencia médica. ¿Tú has podido percibir algo de eso? No, no, fíjate. Yo como te digo, salí del hotel ayer donde estuvimos casi recluidos tres días y salimos hacia esta ciudad. Bien, María Eugenia, te quiero agradecer. Te quiero comentar, Claudia, que las imágenes que estamos viendo recién son parte de los lugares de los refugiados. Y se ha dado una situación muy particular. Es el hecho de los carteles con nombres, personas con fotografías, y diarios murales enormes con papelitos pegados con nombres de personas que están vivas, otros que están buscando gente. Incluso hay parte de los chilenos que están siendo buscados por otros consulados, porque el consulado chileno no estaba presente en el Astrodome en Houston, pero contaban ayer que otros consulados, como el consulado mexicano, se pasea con los carteles de los nombres de los chilenos ayudando en esta búsqueda, porque como están encerrados los refugiados en ese lugar, no tienen teléfono, computadores, muchos no se han podido comunicar por falta de comunicaciones y no porque estén sufriendo un daño mayor. Además, dentro de los propios estadounidenses hay muchas familias que fueron separadas. Te contaba ayer que había mucha gente mayor y también niños de muy escasa edad que tenían que ser atendidos urgentemente. Entonces, los equipos de rescate, por supuesto, le daban prioridad, los sacaban, mientras sus padres, abuelos o quienes estuvieran a su cuidado, eran trasladados a otros centros. Por lo tanto, hay mucha gente que seguramente no se ha podido reunir hasta ahora y se encuentra incluso en diferentes ciudades. Pero, a propósito de lo que estábamos hablando antes del contacto telefónico, era el presidente George Bush. Hoy va a sobrevolar la zona nuevamente en un intento para recuperar esa popularidad perdida. Pidió paciencia a la población y, claro, dijo que los esfuerzos de ayuda se están realizando de la mejor manera posible, apelando a que es un momento muy difícil para la ciudadanía. Pidió paciencia en el día de ayer, una entrevista que dio muy temprano en la mañana, luego de volver de sus vacaciones. Pero, sin embargo, como vemos y como hemos visto también en las editoriales de algunos de los principales periódicos estadounidenses, esta suerte de excusa frente a las críticas, digámoslo, no ha sido muy bien recibida tampoco. No le van a perdonar, Claudio, el hecho de que no haya interrumpido sus vacaciones en un momento de emergencia como este, que solo dos días después haya empezado a reaccionar él de manera personal, cuando uno espera que el jefe de Estado sea quien encabece las tareas de reconstrucción de un país que se ha afectado por una catástrofe como esta. Y el tema de las vacaciones no es menor, porque están ellos en pleno verano. Este mes es como que estuviera terminando febrero para ellos, para que se hagan una idea, y que no es solamente lo anecdótico que el presidente estaba de vacaciones, sino que habla de las faltas temperaturas que están teniendo que enfrentar los refugiados en lugares donde no hay electricidad, por lo tanto no hay aire acondicionado. Así es que no solamente falta el alimento, falta el agua, sino que les debe faltar el aire. Por supuesto, y esas fueron las razones por las que se dispuso además el traslado de aquellos que estaban en el Superdomos hasta Texas. Porque no había aire acondicionado, no había electricidad, y por lo tanto la gente comenzaba a morir ya de acuerdo a los testimonios. De esta manera me despido revisando la situación, por supuesto que cualquier dato estamos atentos. Claudio, muchas gracias. Se estima un alza en el precio de los combustibles más o menos de 150 pesos por litro, realmente llevando el precio de la gasolina a precios históricos. Mónica Esquivel tiene más detalles en directo, Mónica. Así es, Iván. Muy buenos días nuevamente. Iván y Macarena y también Claudio. Hoy ya lo conversábamos hace algunos minutos, lo que pronosticaba la empresa consultora EconSul, que en los próximos días, precisamente el 12 de septiembre, podrían llegar o traspasar la barrera de los 750 pesos las gasolinas de nuestro país. Esto se debería principalmente a los efectos del paso del huracán Katrina por Estados Unidos. Eso sería lo que pasaría en nuestro país, si bien devastó la ciudad del norte, también podría afectar a nuestro país. El informe más detallado lo tiene previsto Mario Velázquez, la siguiente nota, pongan eso. ¿Qué culpa tenemos los chilenos que el huracán Katrina azote Nueva Orleans y de paso paralice las refinerías de petróleo? ¿Qué tiene que ver con la chicha, con la cueca y las empanadas? El ministro de Hacienda, Nicolás Eiza Aguirre, había descartado cualquier tipo de subsidio a las gasolinas, pero esta vez habló el jefe. El presidente Lagos pidió confianza en el gobierno. Ningún huracán va a ahogar nuestras fiestas patrias. Sabemos lo que hay que hacer, oportunamente vamos a informar al país, pero por ahora aprestémonos para pasar un buen 18, porque la benzina no será lo que hoy día se está diciendo que va a ser, porque este gobierno sabe cuáles son las prioridades y tenemos que actuar en ese ámbito. La solución no es un subsidio ni una reducción de impuestos. La empresa nacional del petróleo, ENAP, se va a sacrificar. Aunque los detalles del mecanismo no se han especificado, la estatal no traspasará todos los costos a los distribuidores. Nosotros estamos conscientes.